Toda la banda ya presente como siempre de Corazza El tema que nos dice La cumbre de palabras Palabras no Que morir pasemos Todo un xarocito sin amor Pero que se motive dice Toda la sensación de Radio Green 96.2 Acachingo para Para la señora Leti ya presente el sol La babosa muchacha Fernández Hernández Férez Pero que se motive dice Esa no Y este es el estilo y el sabor Venga, venga, venga La babosa isa Desde Bolsón Puro Bolsón No, no, no Vámonos a la cumbre dice Palabras no Toda la colonia de doctores Llega Ángel Campos Próximo 26 de marzo Todos confirmados Diez en el diciembre de la noche Nadie usted Si eres 4 de quien Dice Moral ¡Hola! ¡Dice! ¡Llega el cháver, llega el cháver, llega el cháver! ¿Cómo poderte decir? ¡Pare el cháver, cháver! ¡No tengo palabras! ¡Otra banda de la mitad de Zoom! ¡Ya aprecian de Zoom! ¡Palma a paso, gorra! ¡Todo lo roqueros! ¡Palma a paso, brazo! ¡Dice! Vámonos a la cumbia 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 Vámonos a la cumbia